¿Qué pasa si el presupuesto tiene el Ejecutivo? De muy mala manera, tenemos una baja de la producción en nuestro país, hay un montón de factores de riesgo que hace difícil presupuestar, pero esta herramienta tiene que estar. ¿Por qué? Porque organiza la actividad del intendente, organiza la actividad legislativa. Vos decís, un presupuesto que tiene un 23% de incremento, este año tuvimos un 40% de incremento, hacía 27 años que el país no sufría la inflación que pasó este año. Entonces, uno presupuestas, como bien lo dices, pero después se hará redistribución de partidas como una ordenanza que tuvimos que aprobar sobre tabla porque tuvieron que acomodar las partidas para que los números en el balance del año 2018 puedan cerrar de manera coherente. Igual, Mónica, entiendo que se ha trabajado de manera responsable en este sentido y para el 2019 por eso se aprobó la creación del factor de redeterminación de costos que permita que los impactos de la inflación no golpeen tan duro al presupuesto. Digamos, que tenga herramientas el municipio para ir aumentando la tasa si es necesario trimestralmente. Exacto. Hay dos factores que son distintos del año anterior. Uno que vos bien decís, la redeterminación de costos. Le damos al intendente la potestad para que él pueda, si es necesario, si es necesario cada tres meses aumentar lo que es la tasa de acuerdo a un índice. ¿Qué se tiene en cuenta para este aumento? El salario de un empleado municipal de categoría 8 y el aumento del gasoil. Esos dos parámetros son los que les puede servir al intendente para, en caso de ser necesario, aumentar la tasa de manera trimestralmente. Ojalá no ocurra, pero bueno, ya tuvimos de experiencia este año como fue. Esperemos que el año que viene no ocurran estos vaivenes económicos en nuestro país tan polarizados que nos hagas destabilizar todo lo que uno proyecta. Y después, otro tema que se resolvió es la zonificación de las tasas, de acuerdo a la infraestructura, a los servicios. Sí, seguramente. Son los dos detalles distintos que entraron este año, dadas las condiciones que hablábamos antes. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de ordenanza que es la ordenanza tributaria. Esa ordenanza tributaria tiene un montón de ítems donde obliga al contribuyente a pagar X cantidad de pesos por los servicios que se prestan. Pero bueno, acá también ocurrió lo mismo. Siempre veníamos diciendo que, de acuerdo a las zonas que las parejas están más grandes, hay barrios que por ahí están considerados en una zona periférica y que ya no lo son tanto, o las edificaciones que vemos en él son de alta envergadura, entonces nos da la pauta que no es una periferia. Bueno, por eso mismo, algunos ítems de esta ordenanza tributaria están basados en esa zonificación. Se dividió un pueblo en los barrios y se le puso un índice de acuerdo a los servicios que tiene cada barrio. Llámese los más complicados que la gente por ahí no tiene en su totalidad, es el gas o las cloacas. De acuerdo a esos rangos se puso un índice y va a estar atado algunos artículos de esa ordenanza tarifaria a la zona en la cual está el inmueble. Y después tiene que ver también con los metros de frente. También con los metros de frente, que está hecho en base a un frentista que tiene más o menos la media, es 10 metros de frente. A partir de ahí se le aplica un índice de acuerdo al barrio de residencia. Bueno, esos son todos los temas relacionados. Lo que es presupuesto que va atado a una ordenanza tributaria que tuvo estas variantes y a una redistribución de costos de acuerdo al año que viene, como se viene dando la parte económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!